¡Oh, no las zapatillas! Buenos días, familia. Bienvenidos al primer vlog de la nueva temporada Season 2. Empezamos. Nos vamos ahora directamente a Head, a la fábrica, para preparar mis nuevas botas, algo de material, las botas a medida y toda la guiada. Luego nos vamos a Sassfe, un glaciar en Suiza, hacer cuatro días de esquí, retomar el contacto con la nieve, probar las botas y hacer ya un pequeño testing. Y nada, estamos el team. Aquí hay Poblete detrás de cámara, Damiano, me recoge Andrea en Sturic y el capo, Juan, ya está ready en Sassfe. Muchas ganas de empezar a esquiar. Vamos a ello. Poco se dice que son las 5 de la mañana, eh, Dami. Uff, esto pesa, pesa. Buenas cracks. Estamos en la fábrica Head, aquí en Austria, en Kennelbach, la oficial, donde se hacen todas las maravillas de esquís y botas. Ahora vamos a entrar, a preparar todo el setup. A partir de aquí ya no puedo grabar. Nos vemos. Tenemos aquí las nuevas botas, y aquí el cargamento de esquís. El boss de Andrea, say hi to the vlog. Good morning, 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 morning. Sassi. Good boy. What's up? What's up, Paul? ¿Se puede saber a quién quieres jugar? El niño que dice que le duelen las botas, pide, pruébatelas, a ver si hace tan bien. Es mi desfador oficial. Tienes aquí el gemelo, tío. Con estos gemelagos, tío, me vas a ceder las botas. Estas botas no están acostumbradas a llevarlas un hombre de verdad. Guapa. Muy forzada, eh. El experto en materia. No, es un remember de eso. Surgiraba toda reducida. ¡Vamos! ¡Ah, Loli, Kremant! ¡Lolol! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Me he quemado con el aceite, pero ¡vamos! ¡Sí señor! ¡Qué cali! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, bueno, pues, el arcasí es otro rollo, eh. ¡Estamos ready! Tú que vas corriendo. Por fin estamos en pista. Nos encontramos en el glaciar de Sassfe, a 4000 metros, con unas condiciones muy buenas primer día. Nieve dura, un bonito sunrise que nos ha regalado la vida esta mañana. Vamos a darle unas libres para empezar chill y tranquilo e ir pillando un poco de feeling y ritmo. Ojo, nuevas zapatillas. ¿Funcionarán o basura el primer día? Veremos. ¿Qué tal el día? Se ha nublado un poquito, eh. Se los hemos ido justo en el momento. Ahora me ha empezado a llevar arriba. De las 4 de la mañana sirve para algo. Son las 9.00. Comida ready. Bueno, hay guiño que lo tenemos ahí haciendo el carneo, como dice él. Vamos a levantarlo, hombre. Vamos, ¿no? Qué susto, tío. Watch. Suri's ready. Primera siesta del día, 11.30. Sangre. Qué asfía, tío. Mucho mejor que levantemos nosotros que la alarma. Vai, vai. Tienes dos minutos para comer. De café, tío. No me dejáis descansar. Me lleváis al límite. Trabajar un poquito, tú. Solo trabaja uno. Siempre el mismo. Andrea, que me lo tienes abajo todo el día. Con los esquís nuevos. Preparando las máquinas. Échale una entrevistilla. Nuestros seguidores quieren ver a Andrea Peretti. Bien. Esperando un poquito. Unos en el gimnasio, los otros con los esquís nuevos. Estoy tranquilo, ¿no? Pero qué hace, qué hace. Está tapando las referencias. Para que nadie las vea en el vídeo. ¿Qué estás haciendo? Es como un Ferrari, no nos mostramos el secreto. Con los nuevos esquís, nos agregamos las paredes para que las sepamos muy bien. Hacemos los ángulos, los pasamos y los usamos en New Zealand, no aquí, porque es un poco rojo. Pero tenemos mucho tiempo en New Zealand para probar solo las patas. Los nuevos modelos también tienen patas. Y veremos qué es bueno para la próxima sesión. Vamos a hacer la recup. Hay unos baños aquí. Baños turcos. Activar un poco la circula. ¡Zao! Bañitos. Está muy fría, ¿la mía? Sí. Yo aguanto 20 segundos. Ya tendría que hacer dos minutos. A mí, si no me tiras una pelota de golf, no voy a pillarlo. Las pelotas no se pierden, ¿eh? Lo recuperamos, chicos. Pesta no, es la mía. Y si la tuya está ahí. Va, te lo encuentro de pellado. Va, te lo encuentro de pezón. ¡Guau! ¡Menta! ¡A los peos, boig! La primera tanda, tío, es muy impactante. ¡Guau! Pero te activa fuerte, ¿eh? Estoy mal de pie, he visto, tío. ¡Ya! ¡Oye, pero fácil, ¿no? ¡Pero muy fácil! ¿Se t'han rampado o qué? Yo aguanto aquí lo que haga falta. ¿Qué, sales ya o no? Estoy aquí, el chip. Hay que ir a hacer fisio, la cena... Es hora del sorteo. Esta vez nos lo vamos a currar. Puntito más. Vamos a regalar unas botas de esquí como estas. Pack. Mismo modelo que llevo yo. Bata negra, calidad. Para los que estén fuertes y quieran darle unas curvitas buenas para participar. Como siempre, suscribiros al canal. Dadle un poquito de amor. Que nos lo curramos con muchos regalitos. Solo tenéis que suscribirse. Dadle like. Comentario aquí abajo. Y en 48 horas vamos a dar al ganador. Y lo vamos a fijar aquí abajo. ¡Hasta la suerte, chicos! Nos vemos pronto en pista. Una maquinilla de ondas de choque. Nueva adquisición de este año. Único problema, que los vecinos yo creo que no van a estar muy contentos. Esto para mi lomo, ideal. Promoter 4.45, todo el mundo como hoy. Cinco minutos antes, hemos estado todos a la hora, hemos llegado los primeros. Perfecto. Lifron 5.4, Felskin por todos conocidos. Coaches 5.4, Transport, Electro. Que se ha guardado también arriba, Bonin Activity, Bicicleta. Slope, la misma que hoy. Start time, cuando voy Joan Bea, ¿vale? Al final de estos días son un poco que él elige cuando está ready. Caposco y ready. ¿Dos pollitos? Toda la tarde, al horno. Son cinco horas de cocción, a fuego lento. ¿Qué te lo dijo Samantha de esto? Esto. Técnicas de malterchef. Es que tíos. Sobrado estrella, puré. Deponiato. 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 Arrancamos un nuevo día. Sube darle. Queremos temprano. Sí. Aprovechamos buenas condiciones. Vamos a darle. Vamos a darle el café primero. Si no, Damiana no me reacciona. ¿Contento que tiene Damiana a mí? Madre mía, yo he tenido que dormir hasta con tapones. No me he pasado, macho. Se va a salir, ¿eh? Ya os lo he avisado. ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! Sacamos último día, chicos. Buenas condiciones, buen feeling. Está subiendo la niebla. Nos va a dar tiempo de terminar el trenillo. Ya pa, cariña. Habrá sido un camp de cuatro días. Retomar contacto con la nieve. Estoy contento, está el team contento. Todo bien. Vamos. Vuelta. Vuelta primera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el cumple del capo! No había números, así que no sé quién se va a comer este pastel nuevo, pero bueno... ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! A ver esas manos... Terminamos vlog, terminamos vídeo, terminamos camp, ha ido muy bien Primeros días pre-temporada con buen feeling, todo en orden, el team motivadísimo, yo on point Y nada, nos vamos para casita, dos semanas de entreno y ya empieza lo serio Nueva Zelanda Next Ahí va a ser ya premium de verdad En 48 horas estamos en el ensime otra vez ¡Esto va rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Entos voy a hacer, sin que no se vuelva separada fly acá. ¡Vámonos! nouvelles